La Fiscalía General de la Nación admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todavía hay personas desaparecidas de la toma del Palacio de Justicia en 1985. Así lo señalaron abogados y familiares de las víctimas al terminar la audiencia de seguimiento ante este organismo internacional. La Fiscalía, después de una pregunta que le hizo uno de los jueces sobre cuál era la postura oficial respecto a los desaparecidos del Palacio de Justicia, dijo que la postura oficial es que sí existen los desaparecidos forzadamente del Palacio de Justicia. Para los familiares de los desaparecidos es necesario conocer la verdad de lo ocurrido. La búsqueda es importante pero nosotros necesitamos que jurídicamente las personas que todavía están vivas, que pueden contar la verdad, nos digan por qué. Los abogados señalaron que no existe claridad en la investigación de la Fiscalía. La audiencia se reconoce que hay procesos de identificación de restos óseos de trabajadores de la cafetería. Lo que no se dice es que los que se identifican como nuevos desaparecidos haya una línea de investigación. Y además en el fallo se determina que hay un proceso de cumplimiento del pago de indemnizaciones que ordenó la Corte. En las próximas semanas la Corte Interamericana emitirá un concepto en el que dirá si el Estado le ha cumplido a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia.